¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegra saludarlos. Bueno, había grabado un primer video y quedó sin audio, entonces no importa. Siempre las veces que haya que repetir algo, se hace hasta que logremos alcanzar el estado ideal de las cosas. Hoy, ya vísperas de Navidad, en estos tiempos donde pasamos tantas calamidades, donde hay vicisitudes, lo importante es que podamos compartir con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Poder tener ese espacio de regocijo, de ese encuentro, de cada uno de nosotros y de las personas que nos rodean. Eso es lo realmente importante. Y seguramente este es un acto, yo lo llamo de agradecimiento y también de prepararnos para esos cambios que queremos en cada uno de nosotros. Esos cambios de hábitos, de hábitos que no tan buenos que queramos cambiar y que para el próximo año, pues, tengamos a bien emprender nuevas cosas, hacer nuevas actividades que nos llamen la atención, arriesgarnos a hacer algo que siempre quisimos, a proponernos estudiar, hacer ejercicio, hacer deporte, hacer alguna actividad que siempre la tuvimos ahí en espera y no pudimos realizarla. Bueno, es el momento, el momento es ahora, pero siempre lo he dicho, cualquier momento es bueno para comenzar. Y depende de cada uno de nosotros que todo lo que vemos a nuestro alrededor, en nuestro contexto, pueda ser mejor. Por eso tenga usted esa gratitud y siéntase honrado con todo lo que usted tiene. Y recuerde siempre poder compartir de eso que usted pueda alcanzarle, a darle a otras personas. Pero siempre con mucha precisión, con mucha decisión. Y ojalá que las situaciones cambien para muchas, muchas personas en el mundo que, así como los caminos y las carreteras nos llevan a lugares, muchas personas puedan encontrar también un sitio donde estar, puedan consolidar una familia, puedan consolidar un trabajo, una estabilidad económica. Por eso todas esas personas y todo lo que pasa a nuestro alrededor, que tengamos una sociedad más tranquila, más amena, más cordial entre cada uno de nosotros. Que la inseguridad se termine, que haya oportunidades para todos. Y eso también se logra en forma, en la manera de pensar de cada uno de nosotros. Y la vida, miren que va avanzando. Entonces, por eso es bueno siempre tener esos objetivos y esas metas siempre propuestas en cada uno de nosotros. Ese es mi llamado, espero que la pasen muy, muy, muy bien en esta noche buena. Y que tengan todos una feliz, feliz, feliz Navidad. Les deseo lo mejor, nos estamos viendo en el camino. Un abrazo para todos. Gracias.